No juego todos los días pero el dios de la extravagancia ha regresado de nuevo jajaja. Aquí estaba subiendo mi cuenta cuando tu primito en la primera ronda sale con su emotiza. Lo que él no sabía es que estuve en un entrenamiento con el pilar de la roca. Así que mi extravagancia venían acompañados de mis jugadas. Solo diviértanse que es un juego y cuando hay que ganar haganlo. Asesinato doble